Saludos cordiales, les hablamos desde Mendizo Roza, uno de los estadios más antiguos de todo el país, Paco y yo, ya estamos preparados. Para hoy tenemos el duelo con el Alavés, recuerden se va a enfrentar al Sevilla. El madrileño Sarabia tiene una calidad innegable, como tenga el día, cierra la ventana. Que sus rivales estén atentos a él, si no quieren llevarse un disgusto, Manolo. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, te arriesgas con un favorito. Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy... ¡Qué increíble aquel derbi vasco del 2008 en Mendizo Roza! En el minuto 90 de la penúltima jornada, la Real era de primera y el Alavés de segunda vez. Y en el 94, el Alavés estaba salvado y la Real fuera del ascenso, y al final se quedaron los dos en segunda. El Alavés era el encargado de abrir el partido de poner el balón en movimiento. ¡Pina! La jugada lleva peligro. ¡Y el asistente levanta el brazo! ¡Andrés Silva! ¡Le pega Vázquez! ¡Y despeja el peligro! ¡Vanega! ¡Sergi Gómez! ¡Envía al otro lado del campo para cambiar el juego! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Corta! ¡Pina! ¡Martín! ¡Es una buena oportunidad para centrar! ¡Centro cruzado! ¡Al otro lado de la portería! ¡Desbaratan la jugada de peligro y envían la pelota al córner! ¡Buen saque! 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 Sobrino Pina Buen pase buscando la espalda defensiva El portero consigue echar mano al balón Guacaso Johnny Calleri Sobrino Johnny El arquero atrapa el balón sin problemas Juega con Vanega Franco Vázquez Pero bueno, este equipo aquí ha venido solo a defenderse El Sevilla intenta crear peligro la portería rival Franco Vázquez Escudero Dispara ahí Gol, 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 gol Mira como enloquece el público Es un señor gol El portero ha desviado el tiro pero no lo suficiente Y el tanto sube al marcador Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva Se nota lo que quieren a Pablo Machín Mira como lo celebra De momento victoria parcial del Sevilla Maripan Maripan Pina Guacaso Intercepta justo a tiempo Sobrino El pase no le sale como esperaba El pase es interceptado Calleri Johnny Atención que el pase es robado Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos Ha visto bien a su compañero Sarabia Rechaza el portero Se le va muy bien el defensa Ahí tienen la repetición del gol que les da ventaja en el marcador En estos momentos El portero estará enfadado consigo mismo La ha tocado pero no ha podido sacarla Un gol que sube al marcador La guardia Ese balón es para él Johnny Duarte Escudero Andrés Silva Lleva Está intentando provocar el fallo del rival Centro despejado y pasa al peligro ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Quedan tres minutos más así que esto no ha terminado Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído La bola va al área Despeja ese centro que podría generar peligro El balón salió por línea de córner para el Álava Un córner de manual El centro sale de la zona de peligro Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico A ver Paco cómo valorarían a Benjeber en esta primera mitad Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte de la suya El árbitro señala el inicio de la segunda mitad Y el Sevilla de momento ganando Franco Vázquez Escudero Andrés Silva El pase que puede salir de sus botas Arma la pierre y dispara Vaya tirapuerta que se ha sacado el colega de la manga Una virguería total Le faltaba ángulo por todas partes Pina O acaso Ibai Gómez Puede seguir avanzando Ocasión inmejorable para centrar Johnny Madre mía cómo le ha marcado eso Si estaba delante de la portería Porque ha buscado la colocación Y se ha pasado de rosca Manolo Genre Géder Corte a la jugada Buen pase filtrado Se ha pegado demasiado desviado Llegó el momento de cambiar Cromos Sí, y este futbolista ha dado toda una exhibición Hoy, Manolo, trabajo hecho y para casa Solo nos queda aplaudir Gracias, Antoñito Kiager Brasana Combina con Jesucristo Navas El pase no le sale como esperaba Sobrino Chuta a Juni Y nada, se va a estar rondando en busca del empate Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter Para definir en este tipo de jugadas Andrés Silva Puede ser una buena oportunidad Jeder El colegiado lo ha visto perfectamente El último en tocar ha sido el defensor Y señala el córner Se va a realizar un cambio Maneja los Ruiz Les vale, les vale este resultado No creo que vayan a revolucionar el encuentro con esto Bueno, así están las cosas Y así se las hemos contado Magnífico saque Despeja del centro para curarse en salud Le falta nada más hacer ya La táctica del murciélago Juega con Vanega Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Ahí puede... Ben Leder Bueno, ha faltado un pelo Un pelo de Maldini Pero esto a la próxima puede ocurrir Están muy, muy atrás Y no hacen ningún intento Por equilibrar las posiciones en el campo La guardia ¡Ay, madre mía! Pero no la pierdas ahí ¡Peligro, peligro! ¡Chuta! ¡Sí, señor! ¡Córner! Es una gran ocasión de empatar Buen saque Cuero al área Centro despejado Y pasa el peligro ¡Pina! Burgui Puede jugarla con sus compañeros ¡Cañeri! ¡Chuta fuerte! Ha estado segurísimo Mercado Creo que Antonio tiene novedades que contarnos Sí, hermano El míster local le hace señas A uno de los hombres que calienta Para que se acerque al banquillo Cambio al canto Recibido, hermano ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? ¿Qué tal? ¡Peligro! Rechazo del portero Tiene tiempo y espacio para centrar El conjunto sevillista sacará de córner ¡Qué disparo tan magnífico, Paco! Sí, hermano Esos tiros tan lejanos A veces vienen envenenados Pero esta vez el portero estuvo muy atento Buena nota para el portero Por esa intervención Pero también para el disparo Vaya parada Pudo verlo Pero aún así Debía llegar a tiempo Y lo consiguió Aleja el peligro de cabeza Se da banda Juega con Vanega El centro no ha sido bueno Golpea en el defensor Ibai Gómez Juega con su cancerbero Vamos a ver qué nos deparan estos últimos minutos Porque la emoción está servida ¡Brasanak! El defensa no podía haber estado más oportuno con ese corte ¡Esto está que se termina, hermano! Solo dos minutos para llegar a la conclusión del tiempo reglamentario, Manolo Entendido, gracias No te despistes, hermano Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento ¿Cuánto va a ser, Ruiz? Tres minutos Eso es lo que se ha añadido Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído La guardia Dice el colegiado que no se juega más Alegrón y victoria para el Sevilla Paco, creo que no han sabido cómo meterle mano al rival Y al final, al final han parado Si no quieren que se repita Manolo Tienen mucho que analizar Y mucho que mejorar de cara al próximo partido Bueno, González, ¿qué te ha parecido la actuación de Ben Yedet? Lo he visto bien, muy bien Y sobre todo ha marcado el gol de la victoria Así que seguro que él se ha visto de miedo El Alavés será el encargado de abrir el partido De poner el balón en movimiento Escudero Dispara ahí Gol, 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 gol Mira cómo enloquece el público Es un señor gol El pase que puede salir de sus botas Arma la pierna y dispara Vaya tirapuerta que se ha sacado el colega de la manga Una virguería total Le faltaba ángulo Puede seguir avanzando Ocasión inmejorable para centrar Johnny Madre mía, cómo le ha marcado eso Si estaba delante de la portería Porque ha buscado la colocación Y se ha pasado de rosca, Manolo Sobrino Chuta Johnny Y nada, se va Está rondando en busca del empate Necesitan sacar un poquito más de garra Y de carácter Para definir en este tipo de jugadas Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Ahí puede Ben Leder Bueno, ha faltado un pelo Un pelo de Maldini Pero esto a la próxima puede ocurrir Están muy, muy atrás Y no hacen ni ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Queda ¡Peligro! ¡Rechazo del portero!